Bueno, bien maestro, señoras y señores, me permito presentarles a ustedes esta agrupación esperada por esta comunidad y los dejo para que ustedes disfruten, bailen, gocen con Francisco García y su renacer vallenato. Dígansele compadre Lucho, escúchalo porque me dicen esto, escúchalo. Aquí está, aquí está, el espectáculo musical más impresionante del país. Sensation Display. Llegó la hora de mover esa culata, hombres y mujeres, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Si la tienen que mover, aquí no como de ser, por eso es que yo la traje con el grupo renacer. Dígansele compadre Lucho, escúchalo, 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 escúchalo. En otra parte mire a mí me preguntaba Y me decía Francisco ¿Dónde estás tú? Y a aquella gente tranquila le contestaba que estaba en Guayacán Pero estaba acompañado del sonido juguetón Mira yo tranquilamente a alguien le contestaba Que ya estaba en Guayacán pero estaba acompañado del sonido juguetón Y a aquella gente a mí me preguntaba Francisco ¿Dónde estás tú? ¿Dónde toca renacer acompañado del juguetón? A aquella gente me preguntaba Francisco ¿Dónde estás tú? ¿Dónde suena renacer? Y el sonido muy sabroso del sonido juguetón La minuteca con la facultad pública de ponernos a bailar con su música Hacerlos vibrar con su sonido y estremecer con su poder Pero todo se miraba cuando salía de la casa Tranquilo con mi acorde euyacán ¿Dónde estás tú? ¡Dónde estás tú! Yo me voy pa' Guayacán No pensarás que son las fiestas de la Virgen Santa Rita Ay, todos se me admiraban, mira cuando yo salía tranquilo con mi acordeoncita ¿Tú así cómo dónde vas tú? Yo me voy pa' Guayacán O sea que se le olvida la dieta de Santa Rita Hace un día en el tiempo que no podía venir pero dormió Y la gente entusiasmada cuando vieron a Francisco Todo el mundo se alegraba cuando Renacer llegó Esas cosas de temprano, muy tarde comien solita Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita Pa' compadre, a esa orden Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita No viva de la guitarra Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita Pa' que Guayacán se alegre en su fiesta de Santa Rita Está mezclando Está mezclando DJ Ray Gomes El que llena la pista Escuchan el sonido profesional de Sensation Disney Escuchen Julián de Villa Yo se lo pido a mi hermano Por la radio y por la mar Que es la que está dando el palo Escuchen Julián de Villa Yo se lo pido a mi hermano Por la radio y por la mar Que es la que está dando el palo Con Andrés Quijada Roja Con ese buen locutor Con Andrés Quijada Roja Con ese buen locutor De cuatro secuelas tarden Eso sí tiene sabor De cuatro secuelas tarden Eso sí tiene sabor De cuatro secuelas tarden Cuando usted se sienta a pasión, se sienta a pipiris, ay Le dice la vieja al viejo, un culiente villano, ay Cuando usted se sienta a pasión, se sienta a pipiris, ay Le dice la vieja al viejo, un culiente villano, ay Gracias, mi hermano Con la flequicada roja, con ese buen locutor Con la flequicada roja, con ese buen locutor De cuatro a cinco en la tarde, en esto sí tiene sabor De cuatro a cinco en la tarde, en esto sí tiene sabor ¿Quién compuso esta canción? Francisco Antonio García Pa' la radio, por la mar, la primera en sintonía ¿Quién compuso esta canción? Francisco Antonio García Pa' la radio, por la mar, la primera en sintonía Con la flequicada roja, con ese buen locutor Con la flequicada roja, con ese buen locutor De cuatro a cinco en la tarde, en esto sí tiene sabor De cuatro a cinco en la tarde, en esto sí tiene sabor Para contrataciones, marca el 0427351344 Y para la Mildo Fede Tendría grande, calle Villa chiquita Que Villa que son blancas, otras que son negritas La Villa con Che Coco, que es la más chiquita Texixion Tickle La Villa morro joya, que es esa burtadita La Villa con Che Coco, que es la más chiquita Y la Villa peluche, que es la más suavecita Lesbilla morrocoya, es una murtadita Y lesbilla peluche, es la más suavecita Y de todas maneras, que viva lesbillita A que la voz se la cante de la Asunción Chucho, con mucho cariño Bueno Sí, sí, Chon, Displé Escuchalo, porque me dicen esto, ven, escúchalo A mí me gustan las mujeres chiquiticas A mí me gustan las mujeres chiquiticas Que sean bonitas y redonditas de cintura Porque si uno la consigue, dergadita Le dicen flaca y todo el mundo las murmura A mí me gustan las mujeres chiquiticas Que sean bonitas y redonditas de cintura Porque si uno la consigue, dergadita Le dicen flaca y todo el mundo las murmura A mí me gustan las mujeres chiquiticas Que sean bonitas y redonditas de cintura Porque si uno la consigue, dergadita Le dicen flaca y todo el mundo las murmura No quiero flaca, quiero gordita Y redondita como Juanita No quiero flaca, quiero gordita Y redondita como Juanita Y esta es para mi amigo el hijo Allá en la calle Manzón Con sabrosura De la juventud vallenada Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juanita Porque las flacas lo dejan morir de frío Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juanita Porque las flacas lo dejan morir de frío No quiero flacas, quiero gorditas y redonditas Como Juanita No quiero flacas, quiero gorditas y redonditas Como Juanita A nombre de empresas los viejitos del Nilo Chum Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gorditas y redonditas como Juanita Porque las flacas lo dejan morir de frío Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen flacas porque las flacas son malas No busquen gorditas y redonditas como Juanita Porque las flacas lo dejan morir de frío No quiero flacas, quiero gorditas y redonditas Como Juanita No quiero flacas, quiero gorditas y redonditas Como Juanita Como Juanita No quiero flacas, quiero manteni adoro Como Juanita No quiero flacas, quiero fracas y redonditas como Juanita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!